Hola amigos, soy Jenny Ángel y en este momento quiero compartir con ustedes una hermosa meditación con los siete arcángeles, vamos a ponerlos cómodos, les voy a pedir que cierren sus ojos, ojalá se encuentren en un lugar muy calmado, muy tranquilo, para que puedan concentrarse en esta linda meditación, respiramos profundo, pedimos la presencia del Padre, amado Dios, te pedimos que seas cubriéndonos con tu hermosa luz, y te damos gracias por la acción maravillosa de tus ángeles en nuestras vidas, vamos a visualizar que una hermosa luz nos cubre ahora, una luz celestial que nos envuelve y nos protege, inhalamos luz, exhalamos luz, invitamos ahora a nuestro amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Miguel, te pedimos que nos envuelvas con tu hermosa luz azul, protectora, protege nuestros caminos, nuestras vidas, nuestros asuntos, te pedimos que seas, liberándonos también con tu hermosa espada de luz, de todos los cordones energéticos que se hayan creado, a través de experiencias del pasado, y nos liberes de todas las toxinas, mentales, emocionales, físicas y espirituales, gracias por tu hermosa protección, y sanación, hermoso, amado Miguel, invocamos al hermoso Arcángel Jofiel, gracias Jofiel, por llenarnos de tu sabiduría divina, por cubrir nuestros pensamientos con tu luz dorada, y por envolvernos totalmente con la sabiduría e imprimonación divina, gracias por bendecir nuestras palabras, para que cada expresión, que salga de nuestros labios, sea llena de tu sabiduría divina, la sabiduría de Dios, invocamos al amado Arcángel Jofiel, gracias, amado Ángel del Amor, por cubrirnos hoy, con tu hermosa luz rosa del amor divino, gracias por inundarnos, del puro y divino amor de Dios, vamos a visualizar, que esta hermosa luz cubre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y sentimientos, cada uno de nuestros centros de energía, cada uno de nuestros cuerpos sutiles, es ahora, bendecido, por la hermosa luz divina del amor de Dios, invocamos al amado Arcángel Rafael, hermoso sanador divino, te pedimos que seas cubriendo cada uno de nuestros órganos, células, cada uno de nuestros sistemas, neuronas, para que seas derramando hoy, tu sanación divina sobre nuestros cuerpos, nuestras mentes y todo nuestro ser, envuélvanos con tu hermosa luz verde esmeralda, amado Rafael, y llénanos de tu sanación divina, hermoso Arcángel Gabriel, te damos gracias por cubrirnos con tu hermosa luz blanca, plateada, pedimos que seas cubriendo nuestros pensamientos y nuestros corazones, con tu hermosa luz de la paz sobrenatural del Padre, gracias por bendecir nuestros talentos, dones y habilidades, por aumentar nuestra creatividad y llenarnos de la serenidad y la calma, gracias por llenar nuestras manos de abundancia, de prosperidad, por suministrarnos todo lo que requerimos y necesitamos en nuestro proceso de aprendizaje, a nivel espiritual y material, gracias por envolvernos con tu hermosa luz naranja de la provisión divina, hermoso Arcángel Sarkiel, te damos infinitas gracias porque con tu luz violenta, purificas toda nuestra energía y transmutas toda energía mal calificada en energía de luz, paz y armonía, gracias por enseñarnos a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros y reconciliarnos con la humanidad, gracias hermoso amado Sarkiel, por envolvernos con tu luz, damos infinitas gracias, a cada uno de estos hermosos Arcángeles y sus coros celestiales de luz, por derramar sobre nosotros, sus hermosas energías sanadoras y liberadoras, gracias por acompañarnos siempre en todos los momentos de nuestras vidas y gracias por sellarnos con la luz y la bendición de luz, suavemente, vas a comenzar a regresar nuevamente a tu conciente, suavemente vas a recuperar la conciencia ahora, poco a poco vas a ir despertando, y te sientes más tranquilo, relajado y relajada, espero que hayan disfrutado de esta hermosa meditación amigos, hasta una próxima oportunidad, con todo lo mismo, genial, genial.